Antoñina, mi madre, tiene muchos superpoderes, pero el auténtico es una superchef goma. Nos hace unas comidas a la antigua usanza que te quitan el sentido, es genuina como ella sola. Hace un trigo guisao, hace unos caños que te relamen la lengua, bueno y podría decir muchas más cosas, como espalda con leche y aparte siempre pensando en los hijos y en los nietos, preparando comida siempre de más y aparte pues llenando con tupper y siempre tenemos comida de la abuela y la quiero muchísimo, es un trato. Se supera siempre a ella misma con 83 años que tiene.